¡Nos llegó la hora de morir! ¡Esperen! ¡Ya casi llego! ¡Ah, hola! Te conozco. Padre. Ya tengo las gemas. ¿Tú qué? ¡Alto! ¿Nos vas a traicionar? No tienes que hacer esto. Es justamente lo que soy. No. No lo eres. ¿No ves lo que somos ahora? Nebula, escúchala. ¿Puedes cambiar? No va a dejarme. ¡No! Ok, Thor. No me. Jefe, despierte. No. No. El cero es aquí. No.